Bien, bebés, estamos en nuestra dermatóloga favorita al mundo y nos vamos a hacer láser de pilatoria. Ey, ey, ey. Bebes, quiero que sepan que unos catchers nos tenían una sorpresa y para nosotras celebrar nuestros dos años nos tenían esta mesa al lado de la chimenea y regalos. ¿Cómo que ya tenían todo? Miren esto. Hola, bebés, miren. Este lugar está muy lindo y miren a mi amor. Mírame. Y, ay, qué pollito. Mis bebés, miren esto tan lindo, que nos organizaron unas cachos. Miren, nos dejaron ese mensaje y allí está Poché y es un restaurante muy hermoso. Ay, las amo tanto, yo no lo puedo creer. Por Dios, miren esto tan lindo. Nos cambiaron de mesa. Miren. 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 Bebes, acabamos de terminar una comida exquisita y deliciosa patrocinada por Catchers Y nos han dado un regalo demasiado hermoso que les vamos a mostrar en uno de los vlogs Y por favor miren, tenemos chimenea y este lugar es hermoso y podemos ver el cielo Gracias por ver el video